AT&T Remo presenta En la droga, con los hombres, abusas de que eres bonita y pues no importa que se aprovechen, ¿no? ¿Y alguna vez consumiste con tus propios hijos? Con Jorge. Jorge está mal, está mal y estaba en convulsiones. Para ellos creen que es un bueno o mal ejemplo y ellos no tienen ni idea, pero si ella lo hace está bien, ¿sabes? Estoy, déjenselo emocionado, estoy muy honrado, estoy en Cancún, vean este fondo, vean este mar, vean este cielo, es la sala, es la sala de mi invitada y quiero decirles algo de todo corazón. Hablar de su carrera, real, real, neta, neta, hablar de su trabajo es imposible, porque es verdaderamente una de las figuras más importantes de habla hispana, así de sencillo, o sea, si me pongo a platicar de cada una de las cosas que ha hecho, desde Grammy a la excelencia unánime, desde más de 56 discos, desde millones y millones de canciones, de corazones tocados, o sea, en serio, nunca había presentado a alguien así. Hablar de su carrera es imposible, por eso mejor digo su nombre, Lupita D'Alessio. Lupita, es que es imposible. Bienvenido a tu casa, saludos a todos. No, no, oye, quiero esta sala, quiero este cuarto. Es tu casa. Gracias por estar aquí, Jordi, a todo tu equipo, estoy muy contenta, es un honor para mí el tenerte aquí en un programa tan exitoso visto por esta servidora también. Así que, muchas gracias. No, hombre, yo no sabes cómo te admiro, cómo te quiero, la gente cómo te quiere, cómo me han pedido esta entrevista de la última y nos vamos. Pero hoy vamos a empezar con la pre-pre-última y nos vamos, ¿te parece bien? Pre-pre-pre-pre-última. Muy bien, estamos tomando champañita. Saludos a todos. ¿A ti te gusta tomar champaña? Me gusta la champaña, ¿a ti te gusta el tequila? Yo soy más tequilero, me gusta la champaña, pero las burbujas me pegan, me ponen tal. Como que cada quien se acostumbra a tomar algo con el que lo puedes llevar muy bien, en tu caso me imagino que es champaña, ¿no? Me gusta más porque el tequila así no, se me hace muy fuerte y me desconozco, el tequila sí, sí me desconozco. Y si hoy nos desconocemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos vivos, ¿no? Estamos vivos. Y eso es lo importante. Qué lindo piropo. Oye, te voy a decir una cosa. Ahora que estuve conociendo, bueno, ya conozco mucho porque vi la bioserie, vi todo. Y yo decía, ¿qué mujer tan linda para enamorarse? Porque siempre te vi con mucho, y ahorita arrancamos oficial, y ahorita lo salgo oficial, pero siempre te vi como una mujer muy cariñosa. Siempre te vi como muy cariñosa. Yo soy muy de que me abrace, yo te vi abrazadora. También me quiero imaginar, imagínate una tranquiza con Lupita encabronada. O sea, imagínate pelearte de novia, o sea, es como sí, mucho abrazo, mucho beso. Imagínate así de, a ver, cabrón, ¿con quién estabas hablando? A ver ese mensaje de texto, madres. Fíjate que no, yo. ¿No? No, no. Fíjate, la gente tiene un concepto equivocado. Sí, sin carácter no hubiera llegado a donde estoy, por supuesto. O no hubieras logrado tus sueños para que no se oiga tan, ser un poco más humilde, por así decirlo. Todavía me faltan muchas cosas por lograr. Claro. Pero si yo no hubiera tenido carácter, no estaría donde estoy. Claro. Pero si estamos hablando de carácter, ¿con los hombres? Con los hombres, yo soy la miel total. Ok. Rogona, les lloraba, les rogaba. Mis hijos eran los que me decían, si estás viendo que no te pela, ya deja que se vaya. No, no quiero que se vaya. Esa era Lupita Contreras Ramos, la mujer. Ok. O sea, realmente sí soy una mujer que me clavaba demasiado con las parejas. Me imagino, como todo mundo, que tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestras virtudes. Allá voy a empezar con mudanzas, ¿no? Con amor y esa morga. Sí, no. Oye, no, pero este, pero, como todo, y eres una mujer muy especial. Te veo muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy agradecida con Dios, agradecida de que estés sana, salva, ¿no? En un momento tan difícil que estamos viviendo. Me ayudó muchísimo el estar en Cristo, porque todo mundo sabe que soy una discípula de Jesús, que lo amo con todo mi corazón. Él me ayudó mucho, es mi refugio, es mi roca, mi escudo, Él es todo para mí. Entonces, quizá a lo mejor suene un poco trillado lo que yo estoy diciendo, porque hablo de Él todos los días. Pero, sin embargo, lo digo porque yo creo que ya más adelante tú, seguramente lo saben, como mucha gente, que es el que me dio la segunda oportunidad de poder, y no me quiero quebrar, pero, o sea, le debo tanto el ser abuela de ocho nietos, que posiblemente a lo mejor no hubiera podido serlo, también. Claro. El poder pedir perdón, también. El bajarme del ladrillo donde estaba, el pedestal donde uno a veces uno se pone, y que tú eres tu propio Dios, ¿no? Y no, hay uno un Dios allá arriba en los cielos, no somos nosotros. Que yo me creía la mejor y mis chicharrones truenan, ¿no? Y que muchas veces se comenta que, sí, fui, fui un poco ruda con la prensa, en algún momento dado, pero en esa vida de antes. Claro. Ahora, no, no me dejo, pero ya no es la que daba bolsazos en un aeropuerto. Claro. Sí, pero sí, hay una vida nueva ahora. Qué bueno, me da mucho gusto, y me encanta verte aquí, viviendo en Cancún, me platicabas que ya llevabas como ocho años viviendo en Cancún. Sí. ¿Tú qué haces? Tú dime, ¿cómo es un día? ¿Te levantas, ves, qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Antes de la pandemia. Sí, 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 en general. Antes de la pandemia nado mucho, me gusta mucho nadar, yo me dediqué mucho a la natación. Y vas a ir a unos panamericanos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces bajo en la mañana a nadar, de repente camino por la playa, este, no soy mucho de actividad, pero sí, sí me gusta hacer deporte, sí me gusta nadar, que es el, para mí es el más completo. ¿Algún, algo como, algún pan, algo que te guste? Los croissants me gustan mucho. ¿Los croissants? Sí. ¿Has probado los de avellana? Sí, no, bueno. No, y con café, en la mañana, eso está delicioso, mi poquito de naranja, este, soy una mujer de mucha oración, mucho, mucha oración. Mira, Jordi, desde que tuve la fortuna de conocer a Jesús y cambió mi vida por completo, me fui a rehabilitar a Guatemala, yo tenía veintitantos años de ser adicta a la cocaína, muy fuerte adicción, casi me muero y mis hijos ya me estaban siguiendo y eso, eso me, yo creo que Jesús en un momento tocó mi corazón y estaba, me acuerdo perfectamente, Ernesto, cantando por un sueño en la televisión y lo vi y me desplomé. Y dije, yo, tú te vas a casar y yo me voy a conocer a mis nietos y yo me miraba alrededor en un, en un, en medio de, de una vida miserable. O sea, estaba, estaba Ernesto en la tele, tú lo estabas viendo en la tele, ¿y tú qué estabas haciendo? En un departamento que me renté según para que mis hijos no me vieran. ¿Son departamentos solo como para esconderte un poco de tus hijos? Exactamente, cuando ya lo sabes, te escondes, ¿cómo te vas a decir Dios ya te ve? Claro, claro. Ahora lo sé, antes no lo sabía. Y entonces ves, estás viendo a tu hijo en la tele y tú de repente, ¿y cómo estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Me estaba drogando, estaba en un momento muy difícil, una crisis muy difícil y lo vi, él ya estaba comprometido con Charito, ya estaba como a punto para casarse y ahí, yo creo que ahí me abrió la venda, los ojos Jesús y dije, yo quiero conocer a mis nietos, se va a casar y me desplomé y dije, nunca más nada. Entonces le hablé al pastor que él veía y le dije, Carlos, necesito irme a rehabilitar, quiero curarme, quiero salir de esto. ¿Y te vas a Guatemala? Y me voy a Guatemala, pero de la mano de Jesús. Ok. Y ahí ya me ministra él, me pone personas que me ministran como pastores allí guatemaltecos y estuve 45 días. Ok. Pero yo me quedé sin casa, me quedé sin nada, o sea, yo no tenía dinero para después de los 45 días, yo no tenía dónde llegar. ¿Después de todo el trabajo que habías tenido? Sí. ¿Y dónde estaba todo el dinero? Y del penthouse donde yo vivía, en Rubén Darío, no lo tenía un peso. ¿Pero dónde estaba todo el dinero? No, pues no tenía nada, todo se gastó, todo se fue gastando, o sea, se perdió. ¿Por la adicción? De hecho, es que el departamento que nosotros teníamos, nos fueron cerrando, nos fueron cortando servicios porque no pagaba. El levador, ya no podías entrar por la entrada normalmente. Porque no pagabas el mantenimiento. Exacto. Y no pagabas el mantenimiento porque la adicción costaba. Exactamente, no, y muchas otras cosas, ¿no? Por mantener hombres, por mantener novios, por comprar el amor, por comprar el cariño. Pero, ¿no te das cuenta? Una casa que estaba demandada, que tenía... ¿Gravamen? Ajá, exactamente, perdón, se me hace bolas esa palabra, que ni siquiera me quiero acordar. Pero terminé la rehabilitación y me acuerdo que durante la rehabilitación me habló el abogado de ese manager de ese entonces y me dijo, con todo y los problemas que tiene en tu casa, un judío la quiere comprar. Y yo dije, ¿un judío? Jesús es judío. Dije, a ver, explícame bien. Sí, un judío quiere comprar tu casa y paga todas tus deudas. ¿Y quién pagó la cruz de las deudas de todos nosotros? Claro, qué chistoso. Yo me fui por ese lado, yo me fui por ese lado. Y me dijo, ¿y te da tanto? Le dije, ¿cómo? Dije, no, esto es un milagro. Y con esa me compré una casita en Polán. Ok. Una casita en Horacio. Por ahí tengo una casita que Dios me compró. Y ahí me quedé durante 15 años yo tengo limpia. 15 años. Y las que me faltan. Oye, yo te iba a preguntar, y ahorita me voy a regresar y vamos a arrancar desde el principio con todo. Claro, 2007. 2007, sí. Yo ahorita que te dije, oye, tomas algo tal, me dices, sí, champaña tal, yo creí que igual iba a decir, no, no tomo. No, sí, sí, sí. Me gustaba la nieve. Sí, la cocaína era el problema. Sí, eso, sí. Ok. Yo tomaba agua con la cocaína, no tomaba alcohol. Ok. Y entonces, normalmente, tú tomas tu champañita. Normalmente, a veces, un vinito, o me voy a cenar, o me voy a comer una vez de vez en cuando, pero no soy de alcohol para nada. Ok. Oye, pues yo te agradezco mucho. Gracias, que salud. Salud. Salud, qué rico que estamos aquí, que estamos en la playa. Salud a todos. A ver, Lupita, te quiero preguntar, ¿cómo eras siempre, hoy que está un movimiento, creo yo, ya también muy afortunado, feminista, que nos tardamos muchísimo tiempo en que empezamos a darnos cuenta de la equidad de género tan importante? Yo sí veo, pues, como una de las principales y primeras precursoras, por lo menos en este país, y en habla hispana diría, a Lupita D'Alessio. Pero primero te quiero preguntar, ¿cómo era la Lupita Niña? ¿La Lupita Niña chiquita era de defender sus derechos, de carácter? ¿Cómo eras de chiquita? Era muy linda niña. Era una buena hermana, era buena hija, muy estudiosa, burra, pero sí. ¿Burra? Cumplida, digamos que cumplida, pero no era la genial de mi hermano, el mayor, que era el matemático, el 10 de calificación. No. Nunca reprobé un año, un grado, pero sí, de 7 de panzazo, ya sabes, 6.9, por ejemplo. Sí, sí, claro, pero pasé hasta segunda de secundaria y ahí fue cuando ya me fui a México a grabar. ¿Estudiaste hasta segunda de secundaria? Sí. ¿Y después seguiste estudiando o no? Yo quería dedicarme al deporte, yo no quería ni el estudio, ni la música, ni nada. ¿A la música no? No. ¿Tu mamá? Pero es que yo jamás pensé en cantar, Jordi, o sea, mi adolescencia no estaba en mis planes. A ver, tu mamá era tenor, ¿no? Mi mamá era soprano. 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 Y mi papá fue becador para la BBC de Londres como locutor y animador. Mis papás hablaban cinco idiomas cada uno. ¡Wow! Personajes de mucha cultura, muy responsables, personajes muy estrictos, o sea, de los dos. Mi mamá una dulzura, mi mamá era un dulce, mi mamá era una mujer pulcra, buena cocinera, era una cantante a más no poder. Yo no canto nada a comparación de mi madre, o sea, ella era mi maestra, claro. Ella cocinaba, bordaba, cositas, telitas, cosas para la sala, para el baño. A mi papá le alineaba muy bien el cuello de la camisa, su traje, su todo. Mi mamá era un dulce, mi mamá, era una muñequita. Entonces, como muñequita me vestía, mi gorrito, mis calcetas, mi mamá era así como mi... Ya ves que me puse mi azulito para la entrevista, mi trajecito. Sí, todo, tu trajecito, que estás preciosa. Te comías todo. Oye, pero además tienes dos hermanos. Dos hermanos, sí. Y entonces tu mamá te cuidaba todo este asunto. ¿Te enseñó a hacer, por ejemplo, qué hacer? Claro, claro. Y mientras ella iba al súper me decía, tienes el tiempo en lo que yo voy y regreso, que toda la casa la quiero limpia. ¿Toda? Como espejo. Ah, caray. Y toda. Estaba limpia cuando ella llegaba. Me enseñó a trapear, a atender camas. O sea, yo soy una estrecha de monerías, vas a perdonar. A ti tu mamá te enseñó a trapear, a barrer, a todo. A mis hermanos también. Y yo, por ejemplo, a mí también me enseñaron, pero yo trapeaba y barreaba y todo con la música que ponía mi mamá. Y mi mamá, por supuesto, estábamos escuchando a Lupita D'Alessio, a Juan Gabriel, a José José, a Amanda Miguel. Y yo me acuerdo de canciones y yo así trapeando, decían, mentiras, base de mentiras. Y entonces, ¿por qué? Porque la recuerdo, ¿no? Claro, porque es un clásico. Claro, porque además la conocía desde ese momento. Sí. Entonces, bueno, tu mamá era así, tu papá. Híjole, mi papá. Mi papá era un caso de maestro, gran escritor de libros. Escribí un libro que se llamó El paso hacia adelante, dalo siempre. Siempre escribía en los libretos de los programas. Si no trabajábamos, no comíamos, literal, en la mesa. Yo no quería ir al programa. Entonces, María le dice a mi mamá, Lupita, un plato no le pongas en su lugar. Ella no va a comer, te vas a tu cuarto. Porque tenían un programa de televisión, ¿no? Sí, pero yo no quería eso. ¿Tú no querías ser artista? Yo no quería eso. Ay, pues mira, lo bien que te salió. Te salió re bien, imagínate. Imagínate si hubiera querido. O sea, más de 56 discos. Entonces, no querías. No, lo que pasa es que yo veía a mis papás con muchos conflictos por eso. Ok. Entonces, o sea, yo veía a mi mamá que no había una estabilidad. Porque si, si, ella, mi papá lo contrataba, mi mamá tenía que ir y nos llevaba de cuenta. Yo tenía ya un año de hacer amigos en la escuela. Entonces, ya vámonos a Panamá. Hace cuenta, viví un año en Panamá, tres años en Perú, tres años en Guadalajara, en Tijuana, y luego en México. Era como muy inestable. Y dije, yo mi refugio fue el deporte. Y ahí me refugié y dije, para eso soy buena. Y dije, no, yo la música no. No. No, un día me pintó de payaso y lloré muchísimo porque le dije, papá, me van a bulear en la escuela. ¿Y te pintó de payaso para el programa? Sí. Y lo tuve que cantar llorando, literal. O sea, estabas llorando del enojo. Sí, no, porque de la tristeza de que a mí no me gusta que me pinten la cara de payaso. Yo no soy payaso. ¿Cuántos años tendrías? Como 10 años. Oh, yo estaba chiquitita. Sí, como 10, 9 años, sí. Entonces empieza el programa. Van al programa. En el programa estaba tu mamá. Mi papá y papá decían Poncho, Estela, Ponchito, Lupita y Chapis. Ok. Y un chihuahueño. ¿Un chihuahueño? Sí. ¿Era tuyo? Sí, no, de la familia. Era mi mamá, a mi mamá le encantaban. Y entonces llevaba su perrito. Yo no soy muy afecta a los animales. Ok. Pero tuve varios hombres. Sí, te vas a decir, pues yo te vi varios. Sí, 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 sí. Pues yo vi varios. Sí, por eso. No andaban en cuatro, no andaban en dos. Sí, sí. Salud. Salud por eso, ¿no? Sí, sí, porque... Sí. Oye, y entonces, bueno, pasa todo este asunto. Tú no querías. Tú querías entonces dedicarte al deporte. ¿Y te ofrecen ir a los Panamericanos? En Guadalajara, sí. ¿Y tú? Soñada. Tres años sin faltar a un entrenamiento, competencias de exhibición. El mejor ambiente para mí que hay es el del deporte. Los mejores amigos que hice fue en el deporte. Es un ambiente sano, es un ambiente padrísimo, de disciplina, ¿sabes? De mucha seriedad, aparte. Entonces nosotros jugábamos también a nadar y aventarnos del trampolín. Esos eran nuestros juegos fuera del entrenamiento. Ok. Te llamaban a los Panamericanos y tu papá... No me dejó. Primero me... ¿Después de los tres años de ir a los entrenamientos? A ver, en Tijuana yo tomé clase de ballet clásico. Clásico, en San Diego. Me becaron a los tres años para irme a la Academia de Nueva York con dos americanas y yo sí, la única sin puntas. Ok. Y dijo, mi hija no es pavlova y quitó la carta de la beca y se la regresó a la maestra. No. No, eso fue a los 11 años. De ahí nos fuimos a Tijuana, empecé a entrenar ratación, me gusta el estilo mariposa, me vi un entrenador, me empezaron a entrenar, empecé a como a ejercitarlo más, me vieron la patada, la tengo muy bien en mariposa y tres años seguidos y llegan con los Juegos Panamericanos con el uniforme de México y mi papá no me los dejó ni tocar y agarró a mi hija, no es Mark Spitz, ella es cantante. ¿Y tú, papá, yo no soy cantante? Pues no, le me lloré, no me quedé sin palabras, no le dije nada, porque si no me da un sacatón. ¿Te pegaba? No, pero sí era así como de ching, ni me digas nada, porque yo sé pa' quién naciste, ¿no? Y me subí a mi cuarto llorando y aventé la puerta. Y yo nada más vi que el joven de los Panamericanos se fue con mis pants y dije, no. Con mis pants, mi vida. Y de México, decía en México, entonces. ¿Cómo empiezas a cantar? Pues no sé, no sé, mi papá dice que me oyeron en la regadera cantando, yo era muy fan de los Beatles, de los Rolling Stones, de Henry Rival Revival, era muy fan de ABBA, me encantaba la música de los 70s, 80s, americano, ¿no? O sea, me gustaba mucho, los Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Chicago, Erwin and Fire, Tower of Power, todo ese tipo de música me gustaba. Los Platters, James Brown, todo ese, el Funky, todo eso me gustaba mucho. Yo no usaba mucho música mexicana, porque mis hermanos, como mi mamera americana. Sí, San Diego, Sijuana. Ah, entonces nos empapamos más de música gringa, ¿no? Roll it, roll it on the real bone, to, 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 Tina Turner, ¿no? Claro. Oye, entonces te escuchan cantar y empiezas todo este asunto ya de la cantada oficial, pero sé por ahí que, bueno, entras a Lotti con, este, bueno, Raúl Velasco te invita a Lotti. No, mi papá me llevó Orfeón. Ajá. Uy, maldito día, ¿no? Ay, no me digas eso, yo rabia. No, es que todavía tenemos problemas con Orfeón, o sea, todavía no. ¿Saben que Lupita no cobró regalías de unas canciones durante, no sé? No, de millones de discos. De millones, o sea, no ha cobrado regalías de sus canciones originales. O sea, yo he vendido como 40 millones de discos sin ninguna regalía me han dado y seguramente me voy a morir. Pero ya les dije a mis hijos que no anden en esos rollos de demandas y la fregada, porque eso, es más, si estuve mal en mi vida, con vida, me van a hundir más en el hoyo. No. Por favor, no lo hagan. No, yo voy a hacer un movimiento, yo voy a hacer un movimiento para que te libren. Y me dijeron mis hijos, no, ni te preocupes, mamá, no pasa nada. Son canciones de todos, ya no pueden ser de Orfeón, ya son de todos. Pues es un patrimonio nacional. Es un patrimonio. ¡A huevo! ¡Salud! ¡Salud, chingada madre! No, no, sí me enojé. No, es que sí me enojé, no juegues. Sí, está feo, está feo. La verdad es que está feo. Salud. Salud. Entonces, bueno, empieza Orfeón, sé que ahí empieza la carrera, ¿no? Con ganar el Oti. Mi corazón es un gitano. Mi corazón es un gitano es tu primera canción. Sí. Y este, y ganas el Oti. Luego viene la, pero vienen muchos temas, o sea, y gana, este, viene, viene siempre el domingo, me escucha Raúl Velasco con el corazón gitano, me llama, quiere hacer el programa. ¿Cuántos años tendrías? Híjole. ¿Como 15, 16? No, yo creo que ya estaba casada con Jorge Vargas. Un añito antes. ¿Un año antes? Un añito antes. Ok. Hice siempre el domingo y en Orfeón conocí a Jorge. Ok. Llegó en un Ford Falcon con pantalones de piel y yo le vi unas... Unas nalgas. Buenciosas. Sí. Y volteé así y mi mamá me dijo, hey, niña, ¿qué estás viendo? Digo, nada, mamá, está muy guapo, mamá. Sí, era muy guapo, ¿no? Muy guapo. Un tipazo. Tipazo, tipazo. Jorge Vargas era un tipazo. Más grande que tú. 17 años más grande que yo. Ay, nada más. Sí. Sí, por eso no lo querían mis papás. ¿Él te empezó a coquetear? Pues sí, también. Ajá. Eso fue como un... Lo miré así y luego él volteó y me vio que se dio cuenta que lo estaba viendo y se sonrió y ahí fue como el click. Ahí fue como el click. Ajá. Hicimos el click. Ok. Yo tenía un novio en mi adolescencia, en el deporte. Ajá. 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 ropa te compro pero vamos con la ropa que traes fue exactamente a donde se fueron a puernabaca michoacán en ningún lado nos querían casar pues necesita la señorita ser menor de edad le decían mayor de edad y no en qué momento hablas con tus papás les hablaste por teléfono después nos fuimos a la casa se fueron y dio jorge la cara a mi papá le dije vengo de vengo a decirle que amo a su hija y me quiero casar con ella quiero hacer las cosas bien ya usted no las hizo bien le dijo mi papá y le lleva la tela del vestido de novia jorge y lo ve mi papá y se lo avienta y le dijo la única hija que tengo se casa de blanco y esto es perla mi hija no se casa con esta tela le dijo yo le compro el vestido a mi hija ok pero lo hacía por mí ya respiraste porque le dijo usted es un lobo de barrio no de mar en qué momento cede pues aunque no quisiera pues qué haces si ya se te había robado y estabas feliz robada fuiste una robada fuiste una mujer robada feliz son como los de pedro infante y corje negrete todas contenta contenta nada más faltan mis trenzas o sea la pasaste realmente muy bien muy bien es un tiene un nombre divertido y se casa y evidentemente la iglesia mi mamá cantó el ave maría con un nudo en la garganta porque imagínate ver a su hija por el pasillo de la iglesia de blanco de 17 años 17 o sea si las 7 ya estaba embarazada ahí estás embarazada del que se me murió de 28 días cuéntame eso porque yo creo que tu primer hijo había sido jorge pero entonces entiendo que no 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 tuve con jorge vargas tuve tres hijos jorjito el que está en el cielo jorge vargas contreras y con jorjito el primogénito el primogénito que sucedió le dio una septicemia cerebral en el momento que nace está muy bien todo bien todo bien las pruebas todo bien mis cuatro mis cinco mis cuatro mis cinco porque está cesar fueron parto natural los cinco yo nunca tuve cesárea yo no usé la cesárea jamás cuando nace entonces tu primogénito se van a la casa y ahí se empieza a enfermar o qué pasó no le empezamos a dar su mamila normal como todo pero un día lo vi como un color muy extraño como un color muy blanquisco le dije porque no veo bien a corjito y no lo llevamos estábamos al lado del hospital infantil privado fue un momento muy difícil yo imagino yo creo que el primer golpe duro que yo recibí en mi vida fue la muerte de mí yo no lo podía creer cuando me dijeron que había un 99 punto por ciento que si se salvaba quedaba paralítico o retrasado mental y el 1% pues nada si le pedimos a dios que se lo llevara y nos fuimos a casa y al no sé en la madrugada nos llamaron para decirnos que se había un paro respiratorio un paro respiratorio oye lo siento muchísimo evidentemente yo fue un momento muy difícil porque aparte tenía mucha ilusión de tener a mi bebé y jure nunca volver a tener hijos jure nunca más volver a tener hijos nunca más estaba totalmente descontrolada totalmente desquiciada o sea desesperada pues 18 años imagínate que se te muera tu hijo no 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 quiero y jorge también tenía muchas ganas de tener teníamos los dos de los dos pues estaba programado para tenerlo pues caíste en alguna depresión o algo fue sí 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 por supuesto sí de bueno murió y bueno lo enterramos con él su mamá la mamá de jorge mi ex suegra y me acuerdo que ver el cajoncito blanco chiquito es así como terrible la verdad y si caí como en una no depresión sino como que ahí empecé como como que el carácter empezó a cambiar ya en esa dulce lupita esa que le cantaba a los niños mi de mi corazón empezó como a ser una mujer un poco más fuerte como más al a la defensiva que terminó pasaban con jorge porque se separaron hay había muchas cosas o sea me fue infiel yo también a él el director iba de gira entonces pues me daba cuenta y luego yo cantaba por acá por allá me invitaban toreros a la plaza de toros y me ponían la capota ponían la capota y dije pues que empiece la corrida y con unos pitones muy bien también no nada más vivir de la patada también me gustó la fiesta taurina es que eso te quería preguntar cosa como que de repente podemos ver la historia de una mujer como lupita alessio decir madres que le fueron infiel tal y de repente creo que llega un momento de inmadurez como adulto que es yo también después hice esto yo también tal que a veces socialmente a la mujer se le había como tratado muy al lado como está mal que ella haga esto me están haciendo algo malo porque una mujer bonita exitosa o una mujer que también es exitosa en su casa como madre como ama de casa igual y no tiene el esposo tiene derecho a ser feliz a rehacer su vida o a pasar un tiempo bonito con alguien que te digan te quiero que es bella que linda que hermosa estás que te manden flores porque no porque la mujer no tiene derecho claro que tiene derecho la mujer claro o sea yo siento que no es que mira jordi yo cuando me fui de jorge vargas y abandoné a mis hijos porque me dio a escoger tu música o tu familia no pues mi música cuéntame ese momento es muy importante mi música después me arrepentí porque me perdí el crecimiento de mis hijos y eso es algo que ya no recupera nunca más pero también me puse a pensar y digo si yo no si yo si yo no escojo mi música como entonces el camino como lo podría tener jorge dalesio por esto dalesio o césar dalesio seguramente habrá habido personas amigas gente cercanos familia que dicen como lupita deja sus hijos hay no pues hubo mucha gente que estaba en contra de eso no hay todavía la hay gente muy persinada que viven una doble moral o se escudan en un perfil y no oye y cuando entonces te dicen bueno o tus hijos o la música tú dices bueno mi carrera este él se queda con los niños con los niños pero no con la patria pero sí me la pidió no me digas y tú fuiste y se la firmaste 10 años no los vi 10 años y me los prohibió no quiso que los vieran porque él se enojó sí porque ya andaba con carlos reinoso yo ok pero y cómo te sentías tú de no poder ver a tus hijos mal pero yo me lo gané yo digo que esa parte no está padre porque estás usando a los niños los niños no tienen la culpa de nada entonces yo creo que tienen el derecho tanto de ver a la madre como al padre pero si el papá está celoso el papá es el machismo el machismo que perdura y que todavía sigue pues no me los va a dejar ver en 10 años o sea y fue porque mis hijos primero porque le tocó una muy buena mujer que se llama mary que fue la que realmente los crió y que hice una empatía con ella muy padre este y cuando no estaba jorge me la ella me los pasaba ya se fue jorge ya te lo paso así sí claro entonces mary me pasaba jorge me pasaba en eso y yo platicaba con ellos digo mary que linda muchas gracias entonces una mujer maravillosa muy linda hasta eso suertudo tuvo una una fortuna de tener una muy buena mujer a su lado y los niños no estaban enojados no 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 mis hijos no mis hijos se se brincaron la barda y se escaparon de su papá y se fueron a mi casa cuando ya cuando ya más grandes después de estos 14 13 años 12 12 ernesto y 14 jorge tendría cuando se brincaron la barda así oye cuando él no te cual cuando él empieza a no dejarte los ver dijiste en la torre tomó una mala decisión te pensaste arrepentir te arrepentiste no porque estaba con carlos reinoso y ya vi él tenía hijos y también estaba separado pero no eran los tuyos no pero de algún modo me refugié en sus hijos y de algún modo yo los atendí y le daba de comer y y sabes es porque si amas a la persona amas a sus hijos también y lo mismo le pasó a mary si amaba jorge pues amaba a mis hijos claro sabes entonces duré cinco años casada con viviendo con carlos oye y jorge no le hablaba mal a tus hijos de ti o sea no los alienaba ya ves que ahora lamentablemente muchos papás sí sí claro qué les decía año no sé sólo ellos mis hijos saben nunca me lo han dicho y entonces pasa el tiempo tú y no no quiero saberlo tampoco estoy de acuerdo como para qué lastimarse más mis hijos no creían en eso eso es lo importante mis hijos se dieron cuenta qué clase de hombre era como padre un padre excelente muy estricto que sí los formó pero no era el el hombre que ellos quisieran ser con sus parejas sabes o sea hay cosas que que nosotros yo como como hija de mi papá y de mi mamá yo cosas que yo no voy a repetir mis hijos también vieron que no querían repetirlo de un papá así sabes pero son amorosos trabajadores son triunfadores me siento muy orgullosa de ellos social también casados o sea de verdad entonces no se repiten patrones estamos de acuerdo cómo fue ese día que tus hijos se escapan me imagino que primero se escapa jorge que era el más grande jorge sí jorge y llega contigo te habla te dice antes tú no estaba en timbre y me dicen está corjito allá abajo no es cierto tú no lo habías visto en 10 años sí lo que hacen fotos lo de que de 4 años y llegó de 14 no es cierto está bien es como hola mucho gusto cómo estás no soy tu hijo y soy tu mamá nos quedamos así los dos le dije jorge mamá terrible o sea me vengo a quedar y le digo a ver a ver a ver a ver pásale yo así me temblaba todo el cuerpo me temblaban las manos a los dos meses está mi habitación bueno nos abrazamos hablamos le dije nada más que le hablas a tu papá en este momento y le dices que tú estás aquí nos fuimos a la cocina y le llama a su papá le contesta y hasta donde yo estaba se escuchó eres un hijo de no sé qué y para mí estás muerto le colgó el teléfono volteé y me dijo ya hablé con él ya quedó pues lo aman ellos siempre amaron a su padre y saben cómo era entonces cuando volteó y me dijo ya hablé con él entonces nos abrazamos le dije gracias y ya entonces costó trabajo volver a tener a un hijo sí porque no los conocía no los conocía fue un shock es un shock fue difícil al principio mucho pues por eso nos metimos en tantos problemas de adicciones y o sea fue un problema para mí fue un problema muy fuerte muy o sea sí a ver te voy a hacer una pregunta muy dura pero creo que viene el caso en este momento a todo el mundo le encanta recibir a su hijo por supuesto y después si lo perdiste 10 años pero también tenías de una carrera una forma una estructura de vida no fue hasta difícil de en la torre o sea ahora cómo manejo tener a un hijo si yo ya tenía todo hecho sin él es exacto es exacto es correcto no fue un rechazo fue ok pero fue ok bienvenido al a mi depa de soltera pues qué aquí pasan amigos sabes te empezaste a sentir vista te empezaste a sentir vista te empezaste a sentir vista y yo ya consumía entonces también y te escondías al principio sí y me acuerdo alguna vez que mi cama estaba así la puerta acá y de repente veo pasar un maletín y que aventaban hasta acá y me hace así y me hace hola y es Ernesto el otro sí ya los dos meses no es cierto bueno el papá estaba encabronadísimo no o sea no les abrió la puerta pues por varios meses o sea después ya las manos las dobló pero tú hablabas con jorge en esa época no ya no había comunicación no después con mary ella suavizó las cosas mary muy inteligente ella suavizó las cosas porque ella los amaba ella quería verlos wow y también le dijo oye es la mamá de tus hijos muy linda mary es una reina una reina oye pues salud por tus hijos salud por ti salud por mary por mary sí que donde quiera que esté que dios le bendiga me dio tres hijos maravillosos uno ya no lo tengo pero lo amé con todo mi corazón así que hasta lo que duró hasta lo que duró salud por todos ellos porque al final pues todos los papás hacemos lo mejor que podemos cada quien con las herramientas que tiene cada quien con lo que aprendió cada quien con sus propias heridas de la infancia cada quien con sus propios traumas cada quien con sus propias herramientas a veces tomamos decisiones buenas a veces malas seguramente ahorita que decidí la carrera habrá gente que diga yo no hubiera decidido esto habrá gente que diga pues sí pero no tenía por qué no verlos por qué no se lo dejaron ver o sea al final cada historia y cada familia tiene su propio entorno y su situación pero al final dios usa y orquesta todo lo que para él se glorifica en tu vida al final del día él orquesta todo para que se glorifica en tu vida tarde o temprano él va a hacer yo la voy a rescatar yo voy a unirla con sus hijos entonces dices a jesucristo entonces lo que él quiere es que él se glorifique en mi vida y eso es bien bonito oye vamos a hacer un refill para que todo el mundo pueda hacer un refill la plática está increíble pues sí pero para que vean bien quién sí quién no eh nada más se den cuenta nada más que se den cuenta por favor eh nada más refill y regresamos seguimos en la plática oigan ustedes saben que yo uso AT&T Remo y me han estado preguntando mucho en los comments que si tienen que ir a un lugar a registrarse a ver les platico rápido me encanta porque pues en realidad no no tienen que hacer nada lo pueden hacer desde donde estés en tu sillón en la cama donde quieras la misma app te va guiando y puedes solicitar asistencia en el proceso pues bueno para que te registres y puedas empezar a usarlo así miren de volada si sólo cargas por ejemplo con efectivo y no puedes ir por tu comida favorita por no tener tarjetas bueno no te preocupes con tu tarjeta AT&T Remo puedes pedir lo que realmente quieres es una app de delivery fantástica puedes comprar en comercios físicos o en línea teniendo dinero en tu cuenta puedes usarlo por ejemplo para lo que quieras no sé aprovechar descuentos ventas especiales especialmente eso este pagar servicios la luz el agua lo que quieras suscribirte a tu plataforma favorita de streaming para ver tus series películas lo que quieras y bueno y muchísimas cosas más así es que bueno sigue al pendiente por favor de los beneficios que voy a estar contando constantemente más adelante para que vean de qué se trata todo esto recuerden por favor descargar y activar AT&T Remo R E M O ya de volada en donde pues bueno muy fácil en todos lados en App Store en Google Play y descubre las posibilidades del mundo digital AT&T Remo tu dinero en tu celular ya lo saben producto y servicio prestado por Broxel les ha gustado la entrevista bueno a mí me está encantando así es que bueno seguimos oye bueno a ver entonces estábamos con este con todo este asunto de Jorge ya brindamos por él por supuesto por toda la familia y luego Carlos Reynoso ya es una relación pues muy conocida era muy coqueto era como era él ay pues jugador de fútbol que jugador de fútbol no es traicionero este todos casi todos saludos a toda la amiga no generalizo pero la mayoría si lo es oye las piernas como las tenía precioso era un tipazo no 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 pero no preguntes si era un tipazo era precioso era compacto chiquito compacto quien es el hombre más sexy con el que has estado Carlos Carlos si y tu eres una mujer muy sexy era ya no pues ya con la edad como que son etapas va pasando el tiempo y dejas de ser un poco más sexy pero pero lo bonita la que es linda es linda a pesar de los años ok me dijiste hace rato que llevabas cuantos años me dijiste limpia quince quince años cuantos años llevas o cuanto tiempo meses o días sin estar con alguien quince no es cierto no es cierto quince años sin estar sexualmente con nadie con nadie no se tampoco soy una persona que lo ande buscando ni ande orando por el señor no pero el amor por ejemplo a ver jordi si yo tuve gente que me me reventaba porque gracias a dios me rescato como no voy a aprovechar el momento tan bonito de estar quince años que nadie está al lado mío que me esté molestando que me esté diciendo lo que tengo que hacer y lo que y ponte a hacer esto y ponte a hacer lo otro o si haces algo te lo van a cobrar con creces y yo no quiero eso en mi vida claro pero una nochecita no 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 ya no me quiero mover ya me da mucha flojera moverme pues que él te lo haga ya me da mucha flojera no pues no si la que ahí manda es uno pues como eso la leona dormida no igual dormida exactamente ves entonces no 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 ya no ya no ya no ok y luego con tres hijos ya tienen que pasar por el código de barra imagínate no 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 ni se lo recomiendo es más oye y de amor o sea de ganas de enamorarte de alguien o sea tienes ganas de seguir sola mucho tiempo o si te gustaría tener una pareja es que no 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 está no te quedaste cansada de los hombres un poco no cansada pero no no tengo no sabes que si he pensado en que si alguien de verdad tuviera esa delicadeza de seducir o esa manera de yo sé yo porque yo soy de flores en este momento estoy en otra etapa de mi vida o sea nada que ver no sé no sé cómo reaccionaría no sé cómo no tengo idea mano no de verdad te lo juro no es mi prioridad pues sí 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 o sea no es algo que esté deseando que necesite que no fíjate que no no pero aparte de todo Dios me ha dado más de lo que no merezco y si va a llegar alguien que de verdad venga de allá de lo alto pues que me ponga a casa no que se venga a vivir conmigo no claro ya no y si va a llegar de lo alto que llegue y pague predial no que venga de lo alto que venga de un ser humano maravilloso sabes sí o sea te entiendo no está cerrada pero no es con experiencia canoso ya de una cierta edad que sí que haya vivido que sea un hombre realizado un hombre exitoso pero tampoco es ay tampoco me tampoco lo tampoco lo necesito ya no piensen mal no lo ando buscando eh claro sí no no queda muy claro eh o sea queda muy claro no 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 estás tú contenta estás a gusto cero es tu prioridad no si no más bien sería como una segunda o tercera opción en caso que valdría la pena sabes que prefiero una buena chef a mi lado un buen amigo a mi lado un buen un buen chofer que tengo años de conocerlo como nieto a ti como amigo sabes una playa hermosa una casita chiquita pero hermosa que que tanto la hora hay que me a tu casa eh así como muy chiquita muy chiquita digo guardemos las proporciones es de un pitadalesio digo para que lo ubiquen o sea no es que lleguen a hacer el censo y digan cuantos focos tienes para la cena no digo para ser sincero yo lo amo ya me extrañaba que si te amo mira que si no tuviera novia quien sabe que hubiera pasado a ver pero no estás diciendo que no yo tengo mis canas con esos ojos yo tengo mis canitas con esos ojos y que sabe mano eh oye corazón bueno y entonces Carlos Reynoso se termina el asunto con Carlos Reynoso eh era muy celoso así lo vi eh o así lo retrataron en la serie sí celoso pero también era un canijo o sea eh hay hay personas que son celosas pero para justificar de lo canijos que son para justificarse ¿no? es cierto que algún día se pelearon y que sacó la pistola sí ¿y sí? ¿te amenazó? no pero la sacó como ¡ay! o sea ¿y que es real que algún día abrió la puerta del coche y que te saliste del coche andando? no eso fue con otra persona ah ok eso fue con una de ojos verdes oye ¿alguna vez estás puesta pensar cuántos? no fue conmigo ah ok ¿alguna vez has pensado con cuántos? con mala noche sí 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 ¿aventó a mi abero? sí y le pasó el carro y le tiene un dedo ella así le aventó el carro y se echó para atrás y le dejó el dedo así no me digas después de ella seguí yo ¿y a ti no te dejó alguna lección? no 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 me dejó una muy buena lección ok sí una buena lección de muchas gracias la pasamos muy bien la pasé increíble no pero fue una experiencia padre andar con un hombre exitoso famoso cariñoso muy generoso con mis hijos conmigo sí fue una muy buena muy linda persona has tenido cinco matrimonios ¿cuál es el mejor regalo material que alguien te dio? que te haya impactado así que es un anillo de brillantes que el primer anillo de brillantes que me regaló Jorge Vargas sí eso fue así pues en ese entonces pues cómo te imaginas un anillo de brillantes no brillantes sino de varios como así como así como brillantitos chiquitos como chips como en forma de un pastel pero todo era brillantito ¿lo tienes? sí lo tengo ¿ah sí lo tienes? sí lo tengo wow que padre sí ahí lo tengo y me lo pongo de repente sí porque otra cosa que les quiero decir es que Lupita todo lo que usa es súper ultra original estaba hace rato muy preocupada por sus aretes me quiero poner estos aretes para la entrevista sí sí y le pregunto son buenos y casi me agarra cachetadas claro que son buenos yo tengo todo bueno ¿conoces esa marca tú? si la conoces sí Tiffany es Tiffany ¿no? digo creo ¿no? Tiffany Tiffany ven 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 chiquitito ven chiquitini ven oye bueno entonces bueno después de esto luego viene Julio Canesa que estuviste un año muy poquito con él pues sí fue una revancha y fue una revancha ¿te sentías como? sí no 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 debía haber no debía haberlo lastimado tanto sí la verdad y si ves este programa Julio eres un tipazo no se merecía que le hiciera yo algo así ¿porque tú anduviste con él porque te sentías todavía lastimada? con Carlos sí porque él Carlos me engañó con una persona que es con la actualmente vive y mi respeto digo ahí yo no me meto fue una decisión de él y pero pues sí yo no lo pude superar entonces pues me fui dijiste me voy aquí como le llaman relaciones luego de transición conocí a Julio Canesa en un asado argentino porque el hermano de Julio se casó con María del Sol ok ah mira entonces ella me habló y entonces fui a su boda y ahí lo conocí ¿en la boda? en la boda ¿él se te acercó o tú? sí no es guapísimo es más Nifa dice que es un novio es puro guapísimo has andado Nifa dice que es un novio es una mujer muy guapa sí es que es guapa, exitosa no guapa, bonita y digo es horrible decirlo pero es una mujer exitosa con mucho dinero digo porque también hubo gente que se te acercó por el dinero ¿no? y eso duele y hasta la cárcel fui a dar exactamente hasta la cárcel fuiste a dar por todo este asunto de Consabu ¿no? sí pero este bueno entonces pasa esto lamentablemente pues no tú no estabas no quiero decir enamorado yo no puedo poner palabras en tu boca simplemente como dices tú no lo hice por sí seis meses duramos me habló Carlos que estaba en Acapulco que si me iba yo ya estaba en León con Canesa porque lo contrató el equipo León y me habla por teléfono y me dijo estoy en Acapulco te vienes para acá le dije pero es que están tú nada más di que te vas a grabar o algo ¿y tú? y luego dicen que no son provocadores los hombres ¿y tú dijiste va? pues sí no está padre pero sí claro y le dije a mi manager Fanny Schatz en ese momento le dije Fanny no a que no lo hagas que no sé qué y me dijo bueno ya que le insistí tanto me dijo yo voy a decir que te fuiste a Burbank a grabar a Los Ángeles sí pero yo me fui a Acapulco ok y la tonta le dije tú crees que no hay fotógrafos hay en una discoteca discoteca se decía en ese entonces ¿fueron a la discoteca? sí al Bocacho al Bocacho no friegue no pues bueno ¿cómo? ¿era para meterse en el cuarto y quedarse ahí en cuatro paredes y bajar las cocinas? no, no, si lo hicimos hasta el último nos fuimos al Bocacho ¿pero por qué fueron? pues porque queríamos bailar nos encantaba ¿y tú con el otro novio esperando? el periódico salió en el periódico no ¿qué te dijo Julio? nada no me no pues nada me mandó el acta de divorcio sí ¿cómo te sentiste? mal mal porque no se merece era un chavo buena onda es un chavo que sí quería algo bien para mí o sea él quería algo él se casó bien el último marido sí fue marido no este Christopher Christian Roser Christian Roser sí, guapísimo, hermoso, precioso pero eres muy visual pero te gustan mucho los guapos le gustaba sí no le gustaban solo las mujeres mejor me quedo callada porque iba a decir algo pero mejor no digo nada no, 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 pero lo que yo entendí es que Christian este primero era mucho más chico que tú ¿cuántos años? muchos más de 20 años más de 20 años más de 20 años por lo menos 24 años de diferencia sí ok pero aparte lo conocí en un antro ¿en un antro? en un antro ¿se te acercó? no prendí me puse un cigarro y llegó por atrás y me lo prendió y volteé y le dije ay guau y que se me hizo una cara preciosa un chavo muy guapo es un cuate muy guapo galán muy galán y entonces ¿y en qué momento se casan? pues luego, luego ¿no lo pensabas? no, ¿sabes qué? que muy tonta no tonta no, no quiero decir eso porque no lo soy pero yo creo que fui una mujer muy necesitada de estar con alguien o no sé igual a lo mejor no querías estar sola o sea ese miedo y como yo estaba con Cesarín o sea me como que es pedir un poco de ayuda porque como nunca nunca me entrené para ser mamá ¿sabes? y ese es como el ¿quién necesitabas a alguien? ajá porque antes había estado César Gómez que era saxofonista que me engañó se fue con otra persona entonces lo dejó él tenía tres años tienes a César entonces bueno con César su papá Cristian efectivamente como él es más chico que tú por lo que yo he leído pues muy interesado digo no quiero que lo digas no es necesario que lo digas tú sí todo el mundo lo vimos muy interesado interesado en el dinero en tal resulta por lo que entiendo que es gay no sé si gay o bisexual pero que no no digo si es que digo está bien yo no tengo problema pero no para mí o sea yo no lo soy ¿tuvieron intimidad? sí ¿y tú no lo notaste? no o sea lo notaste como cualquier otro normal me has platicado de varias situaciones unas donde te engañaron unas donde tú te equivocaste quizá engañaste o te fuiste a Acapulco lo que digamos sí por decir un ejemplo pero esta es la primera vez que te engañan con alguien de otro sexo ¿cómo lo sentiste? es distinto algo sí está cañón ¿duele más cuando te engañan con una mujer o duele más cuando te engañan con un hombre? en tu experiencia no que duele más cuando te engañan con otra mujer para mí sí porque cuando es con un hombre no hay competencia no porque yo quizá yo ya lo sabía tú lo empezaste a notar yo creo que sí yo pienso que sí pero aparte si yo soy muy mujer pues me va a doler que me engañe un hombre con otra mujer no con otro hombre o sea más bien creo que es así si yo no fuera una mujer real o una mujer como dicen en los hombres yo soy bien machín pues yo soy muy mujer pues quizá pues no me hubiera dolido pero como soy muy mujer que no me dolió entonces pues ahí te ves bye claro oye Lupita primero salud porque ahora siento que tú me estás fichando a mí y eso se me hace ya se te está haciendo un caldo de pollo a ver ¿quién está fichando a quién? oye son cinco matrimonios me queda muy clara tu posición hoy con el amor y me encanta escucharte así porque te escucho segura yo soy muy de la idea de que uno primero tiene que estar enamorado de uno mismo y que nadie te deja o sea que uno cuando está con uno cuando aprendes propiedad de estar contigo ya necesitas más pero sí creo que había un momento por ejemplo con Cristian al final con algunas personas que tú les dabas tanto que les dabas todo que les comprabas que los cuidabas que los tenías y de repente yo siento tú desmiénteme que tenías una necesidad muy fuerte de cariño un miedo muy fuerte al abandono ¿es así o no? al quedarme sola al quedarme sola ¿no? entonces por lo general es como yo en mi caso personal pues no importa que aguante insultos o esto va a pasar y un mes estás bien el otro próximo mes ya no estás bien y dices bueno pasa para no quedarme sola ¿no? entonces dices no pues eso no ya llegó un momento que ya estaba como yo muy cansada de como de que de que yo tengo que estar bien para que él esté bien y eso pues entonces como es exhausto ¿no? es muy cansado pero él no hacía nada por mí entonces como ya lo acostumbra uno uno acostumbra al hombre a que esté a que yo me preocupe porque él esté bien pero pues él no lo hace para mí entonces pues mejor ahí muere ¿no? o sea yo creo que ahí fue donde yo realmente fallé mucho en eso creo que le di demasiada importancia a personas que no la tenían más bien ¿por qué crees que te daba tanto miedo quedarte sola o que te abandonara? porque había vacíos en mi corazón cuando me platicas de tu papá y de tu mamá entiendo que tu papá era muy exigente que tu mamá también era una persona muy disciplinada pero me imagino que tu papá era más duro por lo que me has platicado ¿sentías abandono de tu papá o de tu mamá? no una familia maravillosa te puedo decir la que tuve muy estrictos pero una familia que que no la hubiera cambiado por nada y si ahorita me lo dices no la cambio por nada este jorge escogería los mismos papás y los mismos hermanos ¿en algún momento tu papá tuvo alguna situación fuera del matrimonio? nunca nunca mi mamá me decía siempre que ella podía meter las manos al fuego por mi padre que nunca le fue infiel y mi papá era el amor de su vida mi mamá ¿y por qué entonces crees tú que cuando estabas con un hombre tenías tanta necesidad de aceptación? la necesidad yo creo que del lado paterno un hombre paterno un hombre grande un hombre que te cubriera sabes un hombre entero pero entonces lo vas cubriendo con uno y con otro y con otro y no y quizás no me no quizás no me llenaban haz de cuenta que yo siempre ubiqué mi corazón como con varios rectángulos cuadrados triángulos pero cuando llegó una cruz embonó perfectamente bien en mi corazón entonces como embonó bien así como que fue algo que de aquí soy o sea me llenó me cambió me transformó me digo soy imperfecta soy un ser humano que no soy perfecta todos somos le fallo porque le fallo pero está en ese proceso él haciendo su obra en mi vida entonces pues bueno en ese proceso estoy te voy a decir una cosa hay mucha gente que de repente cuando oye platicar a alguien que se hizo cristiano o alguien que se convirtió o alguien que se hizo discípulo discípulo de repente dicen ay es que ya va a decir o sea va a tratar de convencerlo y yo yo soy de la verdad no ya me han dicho ya me han dicho oye a mi no tratas de convencerme no pues no estoy convenciendo o sea yo te voy a decir una cosa yo creo que cuando alguien logra cambiar su vida no hay nada mejor que le pueda pasar o sea yo cualquier persona que yo vea que que rescata su vida no a Yuri de tirar un durísimo que si es que ahora fue un desmadre y ahora es cristiana si afortunadamente algo no es perfecta claro nadie somos perfectos nadie somos perfectos y toda la gente que nos esta viendo sabe pero es una mujer de Dios claro es una mujer de Dios cualquier situación este religión dogma lo que sea que te rescate para mi se me hace fantástico es la palabra eh pero aparte de la palabra o sea es rescatar yo te voy a decir algo y la gente nos esta viendo podríamos no estar aquí platicando exactamente después de la cantidad de excesos que viviste después de las situaciones tan complicadas amén claro que si o sea podríamos no estar aquí sentados claro que si y eso es gracias a algo entonces yo lejos de decir este ay pues va a hablar de eso al contrario digo gracias a Dios literal porque que sucedió claro claro y que ella puede disfrutar a sus hijos y a sus nietos y todo pero me regreso un poquito a esta parte y que estemos aquí y que estamos aquí en un paraíso y este y lo que lo que te quiero decir es que que entonces quizá tú buscabas más a un papá que a una pareja puede ser no estás mal porque el papá quiere una hija que hiciera el apapacho y no 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 es no es es que no quiero ofender a mi papá no no lo ofendes no sacarle provecho a la hija porque tiene talento es lo que iba a decir te sentiste usada en algún momento en algún momento sí sí pero lo amé con toda mi alma que te faltaba de tu papá caricias muchas caricias porque mi papá tuvo dos matrimonios antes que mi mamá y él tuvo cuatro hijos dos con una dos con otra y luego conoció a mi mamá y en algún momento llegó una hija de él a mi casa y se sentó en sus piernas delante de mi mamá y mi mamá le servía la sopa caliente a ella no servía a los demás y eso me puso re mal que me paré y me fui a mi cuarto y dije esto yo no lo soporto me fui literal me fui y yo vi a mi mamá como diciendo ¿por qué lo haces? pero después ahora entiendo que era por amor a mi papá claro tenías celos no yo tenía celos pero entiendo a mi mamá es lo que voy estaba entendiendo a mi mamá que lo hacía por amor a mi papá entonces eso también es una lección para mí no me pasa ya no pero mi mamá lo amó tanto que es por lo que tú me estabas preguntando hace rato mi mamá el amor de su vida fue mi papá y viceversa y ahí está la prueba claro que le sirvió de comer a una hija de mi padre que no es ningún problema pero para mí sí lo era porque yo estaba celosa yo era la única hija para él supuestamente y llegó una más que yo no sabía que existía entonces imagínate el dolor que me causó claro y entonces me fui yo a mi cuarto a llorar y eso me afectó muchísimo y sí me dolió mucho y te hizo sentir que necesitabas estar en esas piernas pues que no era yo nada más su hija que había otra había otra más claro es que los papás a veces es que nada no se vale me entiendes con todo respeto a mi papá eso no se vale no se vale no se vale tú no puedes dañar a tu hija de esa forma perdóname aunque me haya dado la vida pero eso no se vale ningún hombre debe hacerle eso a una hija ningún hombre debe hacerle eso a una mujer es la vida yo estoy en contra de eso totalmente desconoceré las circunstancias pero lo que me hicieron a mí no se vale que se lo hagan a nadie más literal así te lo digo no se vale y los hombres no generalizo pero son muy de hacer esas cosas contra la mujer de dañarlas de lastimarlas de violarlas de engañarlas el hombre hace mucho eso repito no generalizo hay hombres buenos pero a mi papá me lo hizo a mí y eso te marcó toda la vida con todos los hombres entonces yo creo que por eso que a mí me marcó siento que yo quise varios ¿me entiendes? como tratar de lastimar no sé sin querer lo que a mí me hizo mi papá me queda claro yo estoy seguro que de repente hay mucha gente que pueda decir cosas como ay ¿por qué Lupita D'Alessio se casó 5 veces? ¿qué estaba buscando? ¿qué sentía? ¿qué dolor tenía? cada quien tenemos cosas adentro que nos duelen y tú buscabas ese apapacho ese aquí estoy ese... eres la única era yo la única pero cuando vi eso yo no era la única pero aparte ni avisó ni nada la dejó pasar y vienen a visitarme y... sí fue increíble eso es... muy fuerte es que es muy... es... no es nada lo que yo te pueda decir lo que yo sentí cuando yo tenía nueve años de edad claro son las heridas de la infancia que tenemos todos o sea todos tenemos diferentes diferentes heridas y esa te lastimó a ti y marcó mucho tu futuro con los hombres y todavía Cristo está tratando no tratando hace... yo... yo trato con él él... él hace las cosas él hace pero hay que... él... yo quiero que trabajen esas heridas que yo todavía tengo marcadas oye dime una cosa y cuando... que están abiertas todavía y cuando tenías la... mala situación de que algún hombre de... tu esposo o tu pareja te engañaba volvías a repetir esa... esa sensación de no soy la única no pues me engañaban con otra mujer por eso pues ahí está que no era la única entonces era como que se repetía el patrón ¿no? cada momento y eso fue algo que te hizo ser esa mujer fuerte esa mujer de haber... yo creo que esas circunstancias fueron como me hicieron cambiar a mí como mujer sabes y enfrentarme a la vida sola sin mis hijos la ausencia de mis hijos los extraño muchísimo solamente yo sé lo que pasé con... sin ellos ¿sabes? solamente yo lo sé y salía un palenque a cantar sin que nada pasa sin que no, no la señora está bien está cantando sí pero estoy... estoy sola no tengo a mis hijos a mi lado tengo un motivo entonces ¿qué haces? pues lo llenas con otras cosas que no te hacen bien en la fiesta en la droga con los hombres abusas de que eres bonita y pues no importa que se aprovechen ¿no? mis hijos no saben muchas cosas que yo tengo aquí en mi corazón y me voy a ir con ellas que ellos no lo van a saber jamás pero es la primera vez que yo lo digo y la última vez que lo digo no, y eso es 100% respetable imagínate todo lo que has vivido pero... qué dolor y qué fuerte y dime una cosa y cuando sientes todo esto de lo que se desencadenó a partir de tu papá ¿no sientes también que en algún momento pudiste tú haber lastimado a tus hijos igual? voy a decir algo los padres los padres son la cabeza de una casa y si el padre no está bien nada va a estar bien eso me queda muy claro lo que hace el padre hace el hijo sin duda y lo que hizo mi papá lo hice yo menos mis hermanos mi hermano el menor también lo hizo mi hermano es alcohólico anónimo pero hablo de mujeres y de... fue muy mujeriego mi hermano el menor y... para mi papá estaba bien yo no quiero poner a mi papá como un ogro mi papá era un hombre entero un hombre... un hombre maravilloso un hombre muy preparado un hombre... que no lo cambiaría por nada la verdad porque ver a mi mamá feliz era lo que a mí me hacía feliz pero también sufrió a escondidas ¿sabes? del hombre que la usó también de algún modo la amó sí pero la usó aprovechó ese amor hay hombres que se aprovechan de las mujeres aun cuando las aman hoy lo que te digo porque a lo mejor el hombre se aprovecha usualmente de una mujer sin amor porque tú oyes el hombre se aprovecha ok porque no la aman no también por amor yo... mi papá la amaba mi mamá y como la amaba él decía va a hacer esto por mí ¿no? entonces eso ¿cómo te sentías que al mismo tiempo que estabas viviendo todo este dolor y que te sentías usada por otros hombres tenías la bandera que todas las mujeres querían tener y que tú misma decías ¿no? hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo mentiras se acabó pues... fíjate que la música yo no sé yo creo que viene de lo alto de allá arriba la música llegó a mi vida justamente en los momentos que más yo lo necesitaba eso es increíble ¿no? o sea yo no busqué la música la música me buscó a mí y los temas justo en el momento que yo necesitaba ¿cuál era el tema que más? que ganas de no verte nunca más por ejemplo ¿de quién pensabas cuando cantabas? ¿cómo te lo voy a decir? pues que ganas de no verte nunca más me puedes nombrar a Pedro, Pablo, Luis, Julio, Carlos, Jorge ¿a quién quieres? que tú quieras ibas llenando casillas con esa canción que ganas de no verte nunca más a varios no y de las que me están viendo también ojo a las mismas fans a las mismas mujeres yo las cantaba por ellas son muchos hombres ¿no? claro y hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo pues todavía peor imagínate no, es que te escucho y digo pues sí, yo tampoco ya no quisiera andar con nadie o sea pero fíjate que te voy a decir algo el feminicidio ojo sigue pasando o sea no es que estemos avanzando mentira eso no es verdad el machismo en este país está a la orden del día ojo no generalizo pero el machismo está desde el momento que a mí me están coartando a hacer un DVD en la compañía Orfeón por gente que yo ni conozco ni he tratado y que quisieron abusar de mí en acoso no me han dejado sacar un DVD la mujer en este país México como yo me imagino que en todos los países de Latinoamérica ha sido aplastada por los hombres desvalorada por los hombres los hombres los hombres creen que las mujeres no tenemos la capacidad ni la inteligencia de poder salir adelante y sí lo tenemos claro por supuesto sin duda y ahora gracias a Dios ahora hay movimiento se está levantando la voz gracias a Dios gracias a Dios ¿qué le podrías decir tú por ejemplo? como lo dijiste al principio en la entrevista tú eres para mí bandera de ese feminismo desde hace mucho tiempo que además lo llevó a cabo ¿cómo saliste de esto? ¿cómo lo lograste? no tengo nada que decirlo yo creo que cada quien tiene que vivir su propia vida yo creo que cada mujer tiene que vivir su propia experiencia para poder salir de ella sin duda yo no soy nadie para dar consejos pero si están viviendo un viacrucis ella misma se tiene que dar cuenta que es un viacrucis y vas a salir de eso pero yo no soy nadie para dar consejos cada quien tiene diferentes fondos exactamente cada quien tiene sus diferentes fondos ¿cuál fue el tuyo? ¿cuál fue el fondo que nos dijiste? o sea ya pasó esto ya pasó tal ya volví a consumir mis hijos la droga me llevó toqué fondo porque yo necesitaba ver a mis hijos se habían alejado de mí Nifa se fue de mi vida mis hijos se fueron de mi vida se alejaron de mí la gente que me quería yo alejé a la gente que me quería entonces caí tan fondo que cuando vi Ernesto eso me llevó a decir no yo quiero conocer se va a casar porque era el primero que se iba a casar y lo vi así como borroso ¿sabes? como borroso me dije es me regreso a ese momento me dices que tú estabas en un cuarto de un departamento que habías rentado para que no te vieran tus hijos que estabas consumiendo que había drogas y que en la tele ves a Ernesto tu hijo presentándose en un programa de concursos sí ¿y qué pasa en ese momento? ¿qué pasa en ti? ¿qué sientes? porque ya se había comprometido con Charito que es mi nuera ahorita ¿y tú no sabías? no, sí claro yo lo dejé plantado en una cena para presentarme a sus suegros por la fiesta imagínate para eso ¿él te había invitado a esa cena? yo le reservé la mesa además ¿y no llegaste? y no llegué y llegó él y me pateó la puerta y me dijo no te quiero volver a ver en mi vida y yo hasta atrás con toda la razón del mundo con toda la razón del mundo y ya se fue pero tenía que hacer un programa de televisión una temporada ¿y es cuando lo ves? ajá y dije no, yo no quiero se va a casar va a tener hijos y yo con esto me voy a morir porque eso te lleva a la muerte la droga te lleva a la muerte ya estuve a punto de pincharme yo la vena dije no, no voy a hacer eso no lo voy a hacer no sé fue una lucidez de arriba Jordi fue algo que Dios me mandó desde arriba y no lo hagas como que una voz te dijo no lo hagas hubo un momento que leía que en algún momento entre los excesos y el alcohol y la fiesta se empezó a incendiar tu cuarto ¿cómo fue? me quedé dormida con pastillas de dormir puse velas para yo sentirme supuestamente en paz pero tenía cortinas de seda y las velas empezaron a quemarse las cortinas mis hijos empezaron a escuchar a oler el el humo del fuego ¿estaban en el departamento? sí, en el otro cuarto entonces le digo oye, algo se está quemando le dice Jorge a Ernesto y se asoman y ven por abajo de la puerta y ven fuego ¿y tú adentro? sí ¿cómo entraron? ¿estaba la puerta abierta? con una toalla mojada ¿pero estaba la puerta abierta? no, entraron Ernesto Ernesto era taekwondo le di un patadón a la puerta se puso una toalla y en el fuego agarró en medio de la cama y me sacó wow me sacó ¿te salvó la vida? me salvó la vida y fue el que me llevó al pastor con el resto por él conocí el pastor o sea, te ha salvado la vida dos veces dos veces wow Ernesto es un salvador aquí en la tierra oye, ¿cómo vivió César todo esto? César el más chiquito mal, pues César muy chiquito porque Ninfa se despidió Ninfa ya no quería estar ahí Ninfa que acabo de conocer ahí está y que regresó qué bueno que regresó sí, pero muchos años después después de muchos años no, de un año un año un año se fue o sea, ¿te dejaron sola? en algún momento dijeron déjenla sola no, lo que pasa es que no era posible vivir conmigo así o sea, la verdad imagínate o sea, no no, no, no no, no era de las que ay, acá no pero sí pues no les gustaba verme mal o sea, no está padre o sea, enfermas a tu alrededor a las personas también o sea, es literal es así oye, ¿y qué drogas eran las que usabas? cocaína cocaína principal tacha, marihuana ¿te acuerdas de alguna noche de un gran exceso? o de algún día de algún gran exceso ¿cuál es el que recuerdo? si me acuerdo ya si no me acuerdo es porque imagínate cuánto exceso fue pues no me acuerdo no podrías no haber visto ese canal ese día no haberte prendido la televisión fíjate que sí tienes razón eso nunca había puesto a pensar ese punto es importante como que dices tú Dios conectó muchísimas cosas tiene de arriba todo porque cada quien tiene su propio fondo hay gente que su fondo es la muerte lamentablemente sí, lamentablemente y el suicidio y todo eso desafortunadamente ¿pensaste alguna vez quitarte la vida? no nunca no, pero yo creo que solita yo ya me estaba hundiendo ¿no? hay una parte en la bioserie donde a mí me yo creo que fue de las que más me tocaron cuando le pides perdón a tus hijos y recuerdo que llegas a unas a un comedor y y le dices a creo que es Ernesto te voy a lavar los pies ¿cómo fue esto? no eh mi pastor Carlos Quiroa que le mando un beso este ¿sigue siendo tu pastor? sí ah que bueno ah pues gracias Carlos Carlos o sea en serio gracias gracias a gracias a ti estás feliz estás contenta bueno gracias a Dios que lo vio a él claro exactamente bueno tú y tu jefe sí exactamente ya me lo gana muy bien muy bien tu jefe pero que bueno que has estado ahí gracias Carlos ay que lindo que digas gracias a Dios gracias a Dios que estás aquí que hermoso que digas eso muchas gracias no es que en serio es que que lindo poderte recuperar por estar aquí muchas gracias Jordi ayer lo lo platicaba con mi novia y decíamos ya no hay figuras así o sea ya no hay figuras y gracias a Dios tenemos a Lupita porque ahorita fíjense todo el cúmulo de cosas que ha vivido y el estar hoy aquí la mayoría de la gente ya no estaría así de sencillo ya no estaría y mucho menos teniendo éxito que ahorita voy a platicar de eso te ves preciosa eh yo sé que te has movido oye luego me dicen que gorda saben que les voy estoy viva estoy sana claro eso estoy viva órale no no estoy viva quieren ver una gordita o sea vayan el 11 de septiembre a la arena ciudad de México no si hoy te vas a platicar de la arena al 100% oye pero entonces te dice nada estábamos en lo de la cuando llegas a la lavada de los pies ¿qué pasó? yo le dije a Carlos Quiroa le dije yo quiero ver a Ernesto por ejemplo pues por lo de la novia que dejé plantado en el restaurant yo necesitaba pedirle perdón porque ya ves que me dijo no te quiero volver a ver y no sé que para mí estás muerta me dijo ok me dijo yo llegué de Guatemala y bueno pues llegué a la casa llegó a la casa de la casa que tenía rentada y me acuerdo que llegó y le dije hola Ernesto no me contesto no me contesto ven que de frente de él papá Carlos trajo el latina para los pies y le dije te voy a pedir un favor déjame lavarte los pies te quiero pedir perdón porque te ofendí Ernesto voltea a ver a su pastor y le hace el pastor así entonces ya se quita sus zapatos pone los pies ahí y le empiezo yo a lavar con mis manos sus pies le di llore y llore le dije te pido perdón lavándole los pies yo me equivoqué te ofendí perdóname te ofendí en lo más doloroso para lo íntegro que es tu esposa, tu mujer, tu novia, tu familia, tu futuro y te cuido me perdones y yo lavándole, lavándole los pies callado llorando le empezaron a salir las lágrimas a Ernesto ya tomé la toalla, lo sequé ya se levantó me levanta con sus brazos me dijo claro que te perdono mamita y ella me abrazó y ahí me desplomé llorando o sea ya de ya sabes ese sollozo ya de sollozo o sea sí que no sabes cómo me arrepiento le dije me arrepiento mucho me arrepiento mucho le dije del daño que te hice perdóname por favor le dije perdóname y alguna vez consumiste con tus propios hijos con jorge en algún momento en una fiesta creo que me pasé de confianza y se me hizo fácil y pues creo que él como no sabía pues me llamaron corriendo me dijeron de jorge está mal está mal y estaba en convulsiones ¿y ese fue otro fondo? si mi mamá es como como si ver a tu hijo que se me estaba muriendo se me estaba yendo ¿y tú le habías presentado la droga a él? pues era mi casa y yo pues era mi dealer para él estaba bien lo que hace su mamá entiende lo que hace el padre hace el hijo lo que hace la madre hace la hija o sea por lógica es natural eso para ellos creen que es un bueno o mal ejemplo ellos no tienen ni idea pero ah pues si ella lo hace está bien sabes ¿te arrepentiste? ¿te arrepentiste de lo que hiciste con tus hijos? de corazón me arrepentí delante de Dios ¿hablaste con los tres? sí a jorge le pedí perdón de rodillas y me levanto me dijo no te arrodilles tú no me dijo tú no le dije no yo si no y me levanto no me dejó arrodillarme a Ernesto le lavaste los pies ajá y ahí empezó y a César fui a su cuarto y estaba como enojado porque tenía que regresarse conmigo porque vivía con sus hermanos sus hermanos fueron sus papás de César toda la rehabilitación todos mis reventones todo lo que yo me fui agarraron jorge y Ernesto a César y se lo llevaron con él se lo cuidaron lo adoran lo adoran ahora anda de loco por ahí pero bueno déjalo 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 soltero, guapo, precioso y es de mujeriego igual que su papá pero está bien está sano está bien está completo lupita viene una etapa fantástica me da mucho gusto agradezco mucho a Jack y Ari Boroboy que nos hayan hecho toda esta ayuda para organizar esta esta entrevista tan rica, tan linda que ahora viene un mega concierto en la arena o sea en la arena Ciudad de México pero con presencial esto es 11 de septiembre 11 de septiembre del 2021 para que la gente que nos está viendo ubique donde estamos por si ya se pasó o no 11 de septiembre del 2021 la arena el streaming fue en la arena Ciudad de México que es impactante vacío pero con gente me imagino que debe ser otra cosa bueno y además tú lo puedes llegar 20 veces estoy muy contenta de que se pueda lograr estamos ya ya se cerró esa fecha para que se den todas las situaciones de sanidad de que se pueda lograr que no haya contagios y eso pero yo creo que si se va a poder y las cosas están mejorando Jordi claro muy contenta quiero decirle que no todo el mundo puede decir esto pero yo si que hace rato estaba en el cuarto Lupita estábamos ahí en la King Size te digo vente 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 nos hagamos te di que ven a conocer mi cuarto porque te gustó el departamento te digo vente vente te llevo a mi cuarto y luego ya llegó mi manager Jack y ya nos sentamos a practicar pero te encantó la vista me encantó la vista pero sabes que me encantó además tiene tu cuarto precioso super lindo muy de niña me di cuenta que tienes un león abajo me imagino que un peluche de león y es por la leona dormida me lo han regalado fans muy linda su cuarto pero tiene del lado izquierdo del lado derecho duerme y del lado izquierdo tiene su Grammy en el buró un Grammy es lo máximo pero un Grammy a la excelencia y luego que ese Grammy te lo hayan dado en unanimidad todos los jueces de América Latina eso está increíble 56 discos 56 discos voy por el 57 con Bobo Music ya estamos haciendo cosas ahí que no quiero adelantar espectaculares sonidos diferentes los temas son muy de cortavenas pero muy a la vanguardia son como temas muy adelantados a la época siempre has estado así si ves ves ya sabía que lo iba a decir si pero bueno vienen cosas muy padres que dios me de vida y salud primero para poderlo lograr y poderlo que lo podamos disfrutar todos oye hace rato mencionaste algo que ya no quise interrumpirte porque estamos hablando de otro tema pero hablábamos de orfeón y hablábamos de que que no te habían dado los derechos a tus primeros éxitos tu primer contrato lo firmaste a los 16 17 años y en teoría no podías cantar y es por eso que no se puede hacer todavía un disco en vivo porque tú deberías hacer digo perdón con todo respeto pero con obvio un concierto en Bellas Artes y tendría que haber un disco en vivo de Lupita D'Alessio en Bellas Artes que yo no sé yo voy a estar esperando o sea así de tic tac la gente lo quiere Jordi la música ya es de la gente y la primera soy yo yo soy la primera que lo quiere y no quitamos el dedo del renglón sé que en algún momento dios nos va a abrir esa ventana y si dios nos ayuda si quieres que te organizes un paro o sea yo organizo una marcha allá afuera del renglón dios ve los corazones y el ve mi corazón y sabe que que lo deseo que lo deseo entonces igual y no sabemos que el día de mañana de verdad se abra la puerta y a Jack le digan oye pues sabes que pues órale como vas no estoy seguro que así va a ser y yo pienso que pues si puede llegar a suceder porque la fe la fe no hay que perder la fe no por supuesto estoy seguro que así digo y si no se dieran estoy en los corazones de toda la gente claro pero si se va a dar y que cada disco que compraron es un Grammy para mi claro ay que bonito eso eso me encanta y vaya que los Grammys son importantes que lo tiene si donde duerme oye pero hace rato que mencionabas esto mencionaste que en algún momento este contrato o esa situación no se si tenga que ver con el contrato específicamente para no ser para poder hablar más general pero que tenía que ver con un acoso si y eso nunca lo había escuchado bueno si o sea uno de tantos acosos verdad pero si en la compañía Orfeón que ya supuestamente no existe si era otra época otras personas hace muchos años si hubo ahí algo que yo no no accedí que yo no te buscaron íntimamente si de hecho hasta me invitaron al departamento y todo ese rollo y y me acuerdo que fui con una amiga bueno no amiga porque era una persona que trabajaba en la compañía de ese entonces y cuando yo vi de lo que se trataba yo me salí del departamento yo estaba muy chica sabes este señor ya estaba grande pero le doy gracias a Dios que me ha dado el valor de poderme salir y decir lo que no me gusta hacer no lo voy a hacer y si fue acoso claro yo lo adjudico a eso o sea no creo que sea otra cosa a no ser que sea por el dinero porque a lo mejor nosotros ellos creen que vamos a ganar millones con el dvd que lo podríamos sacar a la venta y que no está mal que lo ganemos tampoco porque está mi trabajo de por medio y no estamos peleados con eso pero pero tampoco está padre que te lo retengan que te lo que no te lo dejen hacer nada más porque pues porque el señor no lo pelee yo estoy seguro yo estoy seguro que esta persona o las personas que tengan que ver con esto van a dar la oportunidad de que todos sigamos disfrutándote porque el tiempo ha pasado las cosas han sucedido y yo creo que hoy hoy te veo en el mejor momento gracias Jordi estaba viendo tu tatuaje tienes un tatuaje pero me vas a creer que lo tapé con otro este es un tulipán este es un tulipán este es un tulipán abajo había una rosita y yo me fui a Hawái con la persona que me hice el tatuaje que es una rosita me peleé con él y me tapé con ese tatuaje que no se entiende la rosita tan bonita que me hicieron ¿cómo se llama eso? inmadurez inmadurez oye eras muy enojona ¿no? si soy soy enojona o sea yo me acuerdo que de repente pero soy enojona porque ya oye vengo de un padre italiano de ellos hablan así y nosotros hablamos así digo si conoces a mi hijo Jorge ¿verdad Jack? a mi hijo Ernesto o César o César hablamos somos de voz así pero sí sí me enojo y sigues teniendo un carácter fuerte sí ¿sí? sí yo volteé a ver al manager volteé a ver al manager sí sí todavía hay un no pero pido perdón pero sí después de ahogado el niño quieres tapar el pozo sí ¿te arrepentiste alguna vez de alguna acción con la prensa con tal o con algo que digas esta vez sí me pasé sí 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 fui injusta con la prensa en muchos momentos de mi vida y este lo reconozco y no porque sea prensa pero en ese caso pues estamos hablando de la prensa y sí pues sí no debe uno ser grosera no debe uno ser no tener mala actitud con nadie y menos con la prensa que pues que te sirven a ti como artista es un es un es una ayuda mutua ¿no? entonces sí claro claro sí sí lo tuve por supuesto de salud ¿cómo estás? te veo muy bien muy bien el asunto de las tiroides ¿cambió o no cambió? ahí voy poco a poco es una medicina que tengo que tomar de por vida que se llama Eutirox este pero hago mis me pongo mis etapas de dieta luego no dieta y subo y bajo y así estoy pero soy una mujer muy sana me doy mis chequeos anualmente de todo electrocardiograma de todo mi estómago o sea soy una mujer que me cuido mucho ¿sabes por qué? porque primero por mí y luego porque yo a mis hijos todavía les voy a dar mucha lata me da mucha pena por ellos sí porque me van a tener que aguantar por lo menos 90 años entonces imagínate o sea lo que se les viene claro te veo increíble te veo hoy que llegué hace mucho que nos veíamos creo que unos 4 o 5 años que no tenemos la oportunidad de vernos y hoy que llegué a tu departamento te veo te digo con esa este viva divertida me encanta que hayas venido a mi casa que es tu casa ay gracias verte guapo verte bien ay que linda muchas gracias realizado con tu programa gracias muy exitoso con un equipo de trabajo maravilloso gracias gente noble que va contigo porque eres una persona muy linda y me da mucho gusto que digo verte aquí que no sea la última vez no al contrario tienes que ir a los conciertos ah los conciertos te dije que la primera vez que te vi en concierto me enamoré o sea dije que es esto que tablas que profesionalismo que trabajo que temas o sea ir a un concierto yo si quiero que me dejes decir una cosa ya dejen de molestar a Bobo Producciones por favor se los voy a pedir de favor en buena onda porque solamente la que mueve la cuchara sabe lo que tiene adentro la olla y sabes que que es muy fácil criticar de afuera pero son gentes muy profesionales son gentes arriesgadas Larry Jack Boroboy son gentes que han enfrentado muchos momentos muy difíciles y lo siguen enfrentando y salen adelante y son gentes que se tiene se debe merecen el respeto claro sabes que es gente joven que quiere lo mejor para el artista y cuando tú quieres lo mejor para el artista siempre va a haber detractores que son de los que no quieren lo mejor para el artista porque roban ¿me entiendes? y aquí no aquí quieren dar al artista lo mejor para el artista y ese es Bobo Producciones y me siento muy orgullosa de ser artista de Bobo Producciones y de que mi manager se llame Jack Boroboy y Ari Boroboy ¿tienes algo coincido? punto y se acabó coincido aplauso coincido al 100% sí la verdad coincido yo los adoro los quiero ya pa, ya pa, ya pa ya basta, ya basta que lo estén atacando ya basta, basta ya hemos trabajado muchísimos años juntos los adoro no solamente como profesionales sino como amigos y me da mucho gusto qué tal la envidia ¿no? no y no, hasta la orden del día ¿no? yo también, yo también los adoro y no vayan a cortar esto por favor ¿ok? no, no, no gracias señores Lupita D'Alessio exactamente oye te quiero 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 oye dime lo que quieras te quiero agradecer te quiero agradecer todo ese trabajo toda esa hospitalidad el estar aquí el que nos dejes estar aquí el tiempo tu vibra que nos presentes tu playa el lugar donde vives donde estás vive en un lugar precioso y eso me da mucho gusto porque te lo has ganado te mereces todo y te quiero hoy en específico y que empecé con los te quiero te quiero te quiero regalar una algo especial que es algo muy sencillo ay no pero para mí es algo pero para mí es algo muy importante ay no hay fotos que todo el mundo sabemos ¿no? que uno va pasando y van pasando los discos y ves la foto del disco ves la foto del disco de oro ves la foto de esa presentación quizá del OTI esa presentación en tantos programas en todos los foros en los que has estado en estadios en tantos países en los que has estado siempre todo el mundo tiene una foto es una foto favorita quizá una foto representativa y esa fue la foto que te quise buscar hoy ¿no? tiene uno muchos momentos profesionales muchos momentos personales muchos momentos de vida que dices quiero guardar ese momento para siempre y hoy creo yo que llevamos mucho tiempo con la producción buscando imagínate la trayectoria que tienes más de 50 años de trayectoria buscar ese momento que creo yo que es el mejor momento de tu carrera y te lo quiero entregar ese momento ay que lindo es hoy muchas gracias tú eres una sobreviviente Lupita tú eres una sobreviviente esa foto fue hoy y esa foto para mí es el momento más importante porque has empezaste chiquita tu papi se dijo no a muchas cosas muchas gracias muchas gracias y supiste enfrentar los problemas las buenas las malas momentos complicadísimos y aquí estás a tus 67 años mejor que nunca y créelo muchas gracias muchas gracias a toda la producción de Jordi a Jordi gracias por permitirnos hacer esta entrevista gracias muchas gracias sabes que te amo que te quiero con todo mi corazón eres un guerrero eres un luchador que nunca ha quitado el dedo del renglón porque yo te veo caminar y veo que nunca has dejado trabajar en tu vida veo ángeles caídos pero a ti te veo siempre de pie y eso me da mucho gusto a toda tu producción muchísimas gracias y a ti Jordi sabes que te amo y quiero lo mejor para ti y lo mejor está Dios en tu corazón yo igualmente para ti y la mejor foto que me han podido tomar gracias porque es lo que tú dices es la de hoy esa es la de hoy quiero que pienses todo lo que hay atrás de esa foto todo lo que has pasado solo hay una persona ni yo ni Jack ni este Fanny ni Ninfa ni todos tus managers ni este hombre olvidé ni Héctorito Héctor Almana que le manda un gran abrazo ni Toño Toño Bellón Jaime Sánchez Rosaldo Jaime Sánchez Rosaldo ni este Jorge Olson ni Music Warner ni Jorge ni Jorge Sabu ni Jorge ni Sabuda nadie nadie sabe cada cosa por la que has pasado solo tú porque todos estuvieron en una etapa por eso me lo llevo para mi tumba cuando Dios lo permita pero la única la única persona corazón la única gracias que ha estado desde el primer día que cantaste en un escenario hasta hoy la única eres tú y lo que siento y esta foto representa eso solo tú sabes todo lo que ha pasado que hermosa foto que hermosa foto que hermosa foto esta foto es de hoy cuando empezamos la entrevista no puede ser que la hayan sacado tan bien o sea que hermosa foto felicidades te adoro te adoro te adoro con todo mi corazón y yo a ti y yo a ti y gracias a todo tu público un beso muy grande para todos para hombres y mujeres los amo con todo mi corazón todas las generaciones gracias que Dios les bendiga bye muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio ya no puede ser la siguiente semana ya no puede hablar ya no puede hablar ya no puede hablar nos vemos en el siguiente suscríbanse por favor si les gustan las entrevistas suscríbanse otro millón compártanlos y nos va a dar mucho gusto gracias 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 por estar aquí felicidades felicidades a ti por este día gracias Jordi que fue el más difícil de llegar gracias Jordi a ti muchas gracias AT&T Remo presentó